Música 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 Pero ahora sí, saludo a la cámara, vas a salir en YouTube. ¡Eh, no te hagas derrogar! ¡Sáquese, pero ya no vas a salir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dice que no! ¡Espérate, espérate! 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 ¡Quítale la cola, güey! ¡Móvate! ¡Móvate! ¡Muchas gracias! ¡Olébeme! ¡Olébeme! ¡Ótras! ¡Olébeme! ¡Olébeme! ¡Ótras! Están robando tramos, están robando conmigo. ¡Otra! 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 ¡De arriba los puntos! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Arriba los puntos! ¡Para que no se peleen! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Es el campo! ¡La estrellita cabrón! ¡La estrellita! ¡No quiere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cámenla! ¡Robamos muchas cámaras! ¡Ya! ¡Ya! ¡La estrellita cabrón! ¡Ya! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Vamos a los colombistas! ¡Vamos a los colombistas!